Bueno, ahí estamos de vuelta. Muy buena la cortina que pone Pablo Muradas allí. Ya me va a decir entonces qué estábamos escuchando. Para arrancar con todo en esta siesta donde tenemos muchos temas interesantes, recibo a Milagros Teruel, integrante de Mujeres en Tecnología Córdoba. Sí, exactamente. Bienvenida a Ciudad U. Muchas gracias por invitarme. Por favor. Estábamos hablando, antes de que comience la nota, de varias cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Pero contame un poquito de este colectivo, que sos una de las fundadoras, pero que ahora podemos decir que sos integrante, porque se ha armado una red muy interesante. Pero que es Mujeres en Tecnología Córdoba. Bueno, Mujeres en Tecnología nació hace más o menos, un poco más de un año. Porque acompañada de todo el movimiento global, de tratar de incluir más mujeres en la tecnología y tratar de hacer todo el entorno de desarrollo de tecnología mucho más equitativo con respecto al género. Paremos ahí un poquito más atrás. Sí. Todo el movimiento global. Sí. ¿Cómo comenzó esto? ¿Y qué es lo que empezaron a ver entonces las mujeres que estaban vinculadas a la tecnología? Exactamente. Lo que más salta a los ojos es que en un momento llegó a ser un 10, 20% de los programadores, de los desarrolladores, eran mujeres. Entonces, esa es una realidad que contrasta mucho con el 50-50 que tenemos en todos los otros lugares. El famoso cupo femenino aquí, en este caso, estaba muy, muy deprimido. Claro, sí. Imagínate, antes de que empezaran todas esas políticas, esa era la realidad que se veía. También eso trajo que no solamente lo que faltan son mujeres, sino solamente gente que sea distinta, que sea creativa, que te traiga cosas nuevas, digamos. Y, bueno, empiezan en otros muchos lugares del mundo a formarse organizaciones que buscaban brindar apoyo a las mujeres que estaban transitando esta carrera. Y también para atraer mujeres nuevas. ¿De por qué es que hay un 20, un 30% de mujeres hoy en el ecosistema tecnológico? No es tan fácil de contestar esa pregunta. Y vos, como una persona que está terminando tu doctorado, que lleva ya un recorrido como estudiante, pero ya formás parte también de esto, si tuvieras que decir por qué, entonces, es difícil para las mujeres, o ha sido difícil para las mujeres, incluso como estudiante, insertarse a esto que es la tecnología. Hay dos cosas. Primero, ¿por qué hay tan pocas desde el primer año de la facultad? Porque muchas chicas no se identifican. Si bien hay chicas que, por algún motivo, terminamos estudiando esto y nos encantó, a la mayoría, vos le preguntas, ¿y vos querrías ser computóloga y ni siquiera saben lo que es ser un computólogo? ¿No tienen una figura a la cual puedan decir, yo quiero ser como esa persona? Pensemos en estereotipos sociales que cada uno nos vamos rigiendo en la vida, y que incluso aparecen desde un dibujo animado hasta en una serie de TV. Computólogas no aparece como... ¿Alguna vez viste alguna? No. No, la verdad es que no. Y eso que la primera programadora de la historia, la primera persona que programamos fue una mujer. Ah, no me digas. Sí. ¿Quién fue? Ada Loveless. No me digas, mirá. Entonces, una vez que se ven insertas que por alguna casualidad decidieron estudiarlo, también estamos en un entorno, vos recién mencionaste, machista. Por ahí no es muy machista directamente, porque hay pocos casos en los que te digan, no, vos sos menos porque sos mujer. Pero sí es un ambiente masculinizado. Eso quiere decir que muchas de las características que tenemos las mujeres, con las cuales hemos sido sociabilizadas desde chicas, no son las que se espera de un programador, digamos, por ahí ser demasiado alegres, o ser demasiado sensibles. El estereotipo del programador no cabe en el estereotipo femenino, es cuestión de la emotividad, a lo mejor, u otras características que a veces también como estereotipos tenemos incorporado. Exactamente. Y no es que haga falta ser emotiva, ni que todas las mujeres seamos emotivas, pero en la cabeza de las personas, por eso estamos hablando de sesgos, y muchas veces sesgos inconscientes, estas dos ideas colisionan. Entonces, cuesta, cuesta avanzar en la carrera, sobre todo. Por eso vemos que por ahí tenemos un 30% en los roles más bajos de desarrollo, pero cuando vamos a roles jerárquicos, ahí sí que nos vamos quedando con menos y menos y menos mujeres. Sucede en tecnología, sucede en CONICET, con muchas carreras, sucede en muchos ámbitos, digamos. Y una vez que ustedes se encontraron en esta situación, decidieron armar este grupo. ¿Quiénes lo componen y cómo ha ido desde que comenzó hasta ahora la cosa? Bien, empezamos cuatro. ¿Cuatro? Sí. También porque vivimos experiencias afuera. Yo fui a unas conferencias afuera y también participé de un grupo que se llevaron 15 chicas de Latinoamérica a Google, el Silicon Valley, y realmente eso sirvió mucho para abrir y mirar qué era lo que había. ¿Qué pasaba? Ahí afuera. Allá. Esto de que alguien venga y te diga, no, pero vos tenés mucho potencial, es algo que muchas veces tiene mucho impacto en una persona que todavía no se dio cuenta de que está pasando por toda esa situación. Y a las otras cofundadoras de MED también les habían sucedido situaciones similares, de ir a otro lado y decir, wow, todo esto estaba sucediendo porque vos transitás tu carrera, tu vida, y no te das cuenta de que estás en un entorno donde vos sos distinta al desarrollador que tenés al lado. Entonces, lo primero que hicimos fue salir, que esa foto es de uno de esos encuentros, fue salir a la comunidad y preguntar, ¿qué es lo que ustedes están sintiendo? ¿En qué áreas tenemos que trabajar para mejorar el ecosistema de Córdoba? Y así de poco se fueron sumando chicas que van trabajando en las cosas que a ellas les tocan más, en las cosas que las motivan más. Entonces, desde chicas que están trabajando para mejorar la oratoria en mujeres, entonces generar más puntos de referencia con los cuales las niñas y adolescentes puedan identificarse. Exactamente. Exactamente. Chicas que están haciendo capacitaciones, tanto para gente que ya programa como para gente que nunca programó. Entonces, de esa forma tratar de traerlas y mostrarles lo que es el mundo de la tecnología. Otras que tenemos conferencias. Entonces, ahora lo que es MED es una gran asociación de personas que van haciendo lo que realmente les apasiona. Eran cuatro cuando comenzaron. ¿Cuántas son ahora? No te puedo decir el número, pero seguro que más de 70 somos. Y también van trabajando lo que pueden. La flexibilidad nos ha servido mucho. Y esto de ir pensando en personas que puedan ir incorporándose y que no tengan esas barreras o por lo menos esos preconceptos. ¿Cómo lo trabajan ustedes? ¿Cómo comunican? Es un gran desafío. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que muchas veces te dicen estudia computación porque así vas a ganar mucha plata. O sea, esa es una cosa. En el mercado están necesitando programadores. Sí, sí. En todos lados suena. Totalmente. ¿Qué dicen ustedes? El sueldo de los programadores es más alto. ¿Es cierto? Sí. Nosotros le damos la otra vuelta. Desde tecnología vas a poder generar un cambio. Vas a poder tener un impacto en la vida de las otras personas muy grande. Incluso si vos no sos un politólogo que quiere dedicarse, que tiene habilidades sociales y que toma decisiones. Vos, desde proveer herramientas tecnológicas, le podés cambiar la vida a muchas personas, le podés dar acceso a muchos más recursos. ¿Se está tomando conciencia eso de que la tecnología es el lugar central donde se está cambiando la vida de la gente? Me parece que no. Me parece que no sabemos bien hasta qué punto llega la tecnología y hay una desconexión entre quien programa las cosas y quien toma las decisiones. No hay mujeres en ninguno de los dos. Contame, una desconexión. Un ejemplo. Por ejemplo, cuando vamos a hacer análisis de datos para tomar alguna política pública, por ejemplo, datos de salud. Tenemos el programador que se encarga de manejar los servidores y ocuparse de que los datos estén ahí. El data scientist, el científico de datos, que analiza esos datos, saca estadísticas relevantes y esa persona decide, este dato es importante y este dato no. Ahí podría haber una persona que diga, todas las personas que no son ni hombres ni mujeres quedan afuera. Y eso es algo muy, muy, muy importante, que por ahí no nos damos cuenta que está esa decisión. ¿Ese debería ser como un editor o un filtro del científico de datos del que cuando se junta toda la información que capturan, por ejemplo, decide qué se hace con esa información y cuál se procesa y cuál no? Sí. Sobre todo, ¿cuál es la información relevante para pasársela a la persona que efectivamente va a tomar una decisión sobre la política pública que se va a implementar? Entonces, por ahí el que está manejando los servidores no se dio cuenta del impacto de su trabajo y existe esta desconexión. Y bueno, ciertamente no tenemos mujeres en ninguno de los tres y los tres grupos están compuestos más o menos del mismo tipo de persona, digamos. ¿Y cuáles serían esos perfiles que componen los grupos? Personas que han tenido una educación tarsara, al menos, suelen ser varones, suelen tener, depende del rubro, entre 25 y 50 años, suelen venir de ciertas etnias, porque si vos te subís a un colectivo de Córdoba y entras a un aula de la universidad, la gente que vas a estar viendo no va a ser igual. Entonces, ahí tenemos que llevar a que la mayor cantidad de gente y de perfiles esté en esos procesos de toma de decisión, no solamente porque generan cambios, sino también porque las condiciones mejoran para ellos mismos. Hay una cosa que por ahí la gente se autoimpone y dice, no, tecnología tenés que ser muy inteligente, tenés que estudiar mucho, es para algunos, yo la puedo usar, pero yo no la puedo diseñar, no puedo ser parte de un proceso que tenga que ver con un desarrollo tecnológico. ¿Ustedes conocen de ese prejuicio, un preconcepto que hay al respecto? Es un preconcepto, pero justamente en estas primeras reuniones en las que sacamos a ver qué es lo que necesitaban las mujeres, nadie nos dijo, yo no puedo, necesito que alguien se siente conmigo y me explique. La mayoría de las cosas era, yo me siento sola, yo cuando me equivoco no tengo a quién ocurrir, o me equivoco, me da vergüenza y me quedo callada. En lugar de levantar la mano, sobre todo esto se ve en ambientes universitarios, y decir, explícamelo. Eso es algo que está muy instaurado y que creemos que es una de las fuertes causas de por qué las mujeres dejan las carreras, porque es difícil, es difícil y tenés que intentarlo, 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 pero es difícil para todos. Hay gente que le puede parecer que la programación es la gran cosa, pero yo por ahí no puedo hacer otras cosas muy simples, y es cuestión de ponerse, sentarse y hacerlo. Las habilidades. Contame desde que comenzaron ustedes, ¿qué ha pasado en relación a tu propia experiencia y con respecto a las otras chicas que participan del grupo? Para mí fue un mundo nuevo. ¿Sí? Sí. La otra cofundadora, que es la que más lleva a todo, que es Soledad Palacios, perdón, Soledad Salas, es politóloga, y yo soy computóloga, y somos dos extremos opuestos. Entonces yo tuve que aprender de habilidades sociales, de tratar con gente. Sí, exactamente, lo cual le recomiendo a todas las programadoras que estén ahí afuera. Que no tengan miedo. Exactamente. Y del otro lado, las chicas que nos ayudan muchísimo en comunicación, se están poniendo en contacto con todo lo que es tecnología, y a muchas les está gustando. Muchas dicen, ah, sí, capaz esto era para mí. Entonces, para llevar adelante mujeres en tecnología, hacen falta las dos partes. Las que entiendan el mundo y las necesidades que tienen las mujeres que viven esto, y también las que traigan todo lo social, básicamente que nos empujen a generar cambio. Le agarré, te agradezco que hayas venido por la charla que hemos tenido, y vamos a invitar al jacatón, que sé que se viene pronto, y de paso a aquellas que estén mirando el programa, que les interesó lo que contaste, y cómo se pueden contactar con ustedes para formar parte del método. Perfecto. Bueno, el jacatón lamentablemente está cerrado para esta edición, pero vamos a tener un montón más, seguramente. Es un evento en donde las invitamos a programadoras que estén en todo esto a desarrollar productos que tengan un impacto en Córdoba. Por ejemplo, otras organizaciones con triple impacto o emprendimientos necesitan algo que no lo pueden pagar y que tiene un impacto en género. Entonces, bueno, nos juntemos un fin de semana a programar, que es lo que nos gusta, y ayudémosle a desarrollar esto. Esto va a ser este fin de semana en Mercado Libre, pero seguramente que vamos a tener otros más. Bien. Bueno, ¿y para contactarlos, para ubicarlas, para participar? Directamente nos buscan como METCBA, Mujeres en Tecnología Córdoba. Tenemos la página web METCBA.org, y también estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Muy buena la charla que tuvimos. Me encantaron las cosas que me contaste, porque, bueno, la verdad que uno conoce lo que es la agrupación de ustedes. Andrés Bolívar me comentó de eso, que era de tecnología con nosotros, pero no conocía todo esto que me estás hablando. Así que tendrás que volver otra vez aquí a Ciudad U. Pos-Hackathon, y para seguir hablando de esto, de Mujeres en Tecnología. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mielo. Yo me voy a levantar y voy para allá. Dale, yo me quedo acá. Sí, te tengo que quedarte acá. Permiso, ¿eh? Ya vengo. Bueno.